Amistad Misiones lo que pretende es llevar el Evangelio, la Biblia, la verdad, llevársela a todas esas personas que no pueden salir de donde se encuentren, un hospital, un asilo de ancianos, un consejo tutelar para menores, una celda, una cárcel, los que estén en algún hospital psiquiátrico o los que se encuentren en un centro de rehabilitación y debido a su condición de adicción no pueden salir. Así es que queremos llevarle el Evangelio. También algunas personas que están enfermas en su casa, tendidos en una cama y no pueden salir y ya llevan un mes, dos meses, tres meses, también se les puede visitar y llevarles la verdad del Evangelio, llevarles algún libro, algún disco, algún CD. Así es que ese es el propósito, llevar el Evangelio a toda criatura. Ahora sí, acompáñenme si es tan amable a Hebreos capítulo número 4 en el versículo 12. Este fue el verso con el que empezamos el estudio la semana pasada y hoy volvemos a empezar con el Hebreos 4 verso 12. Y si usted lo repite mentalmente nos podemos hasta aprender donde se encuentra la cita. Hebreos 4 verso 12. Dice así, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hasta allí. Ciertamente, dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Señor, muchísimas gracias te damos por este lugar tan fresco, tan cómodo, tan cómodo. Por este lugar, Señor, que está abierto para que podamos tener un pequeño hogar donde estudiar tu palabra. Señor, cines para ver películas hay muchos, casinos para jugar hay muchos, pero lugares para escuchar tu palabra, Tu palabra viva y poderosa No hay tantos Así es que gracias por este lugar Gracias por todos los que sirven Gracias por todos los que participan Para que podamos tener esta reunión Y ahora con tu palabra que estudiamos Anímanos, instruyenos, guíanos Dirígenos en el nombre de Jesús Amén Bien El versículo 12 Ciertamente En la Biblia encontramos frases que dijo Jesús Muy curiosas Y que las hemos oído desde la infancia En verdad, en verdad les digo ¿Se acuerdan cuando oíamos eso? En verdad, en verdad os digo Porque leíamos la versión española En verdad, en verdad os digo En la versión de habla mexicana En verdad les digo Y ahora aquí el escritor de Hebreos dice Ciertamente Esa frase en verdad, en verdad les digo Significa lo mismo que ciertamente ¿Qué significa? Que es la verdad No es media verdad No es un poquito de la verdad Es la verdad Así es que este escritor de Hebreos dice La verdad es la siguiente La palabra de Dios Está viva Y es poderosa Y es más cortante que cualquier espada de dos filos Penetra Penetra Hasta lo más profundo del alma y del espíritu Hasta la médula de los huesos Y juzga los pensamientos Y las intenciones del corazón Cuando usted y yo estamos estudiando la palabra de Dios Estamos estudiando algo poderoso Algo que tiene filo Y si hemos vivido encadenados a múltiples vicios Encadenados a múltiples cerrojos en el corazón En el alma Cadenas en el alma de miedos, de terrores, de inseguridades Cadenas en el alma de complejos Si hemos vivido encadenados físicamente a enfermedades horribles Que recibimos de nuestros padres Encadenados económicamente que por más esfuerzos que hacemos Nos hemos preparado en la escuela Nos hemos preparado en los negocios Y trabajamos 12 a 16 horas diarias Y seguimos encadenados a la misma pobreza Que llevó mi abuelo, mi tatarabuelo, mi padre Y ahora yo Si seguimos encadenados a diferentes tipos de grilletes Aquí está la solución Ciertamente La verdad es que la palabra de Dios Está viva Y es poderosa Y es más cortante Que cualquier espada De dos filos Ahora Ahora Para ilustrar La historia Con una Historia bellísima En la Biblia Vámonos a Lucas Capítulo número 5 La semana pasada estudiamos Mateo 4 Cuando Jesús Tuvo la tentación de Satanás 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 lo quiere matar Y Jesús se defendió diciendo La palabra de Dios dice esto Escrito está Escrito está Y escrito está Y cuando venció a Satanás Con la palabra viva Y eficaz Cuando venció a Satanás Vinieron ángeles Y le servían ¿Se acuerda de esa historia De la semana pasada? Hoy vamos a ver A Lucas Capítulo 5 Verso 1 Lucas 5 Del 1 Al 7 Un día Estaba Jesús A orillas Del lago De Genezaret Y la gente Lo apretujaba Para escuchar El consejo De Dios Entonces Vio dos barcas Que los pescadores Habían dejado En la playa Mientras lavaban Sus redes Subió a una De las barcas Que pertenecía A Simón Y le pidió Que la alejara Un poco De la orilla Luego Se sentó Y enseñaba A la gente Desde la barca Cuando acabó De hablar Le dijo A Simón Lleva la barca Hacia aguas Más profundas Y echen allí Las redes Para pescar Maestro Hemos estado Trabajando duro Toda la noche Y no hemos Pescado nada Le contestó Simón Pero como tú Me lo mandas Echaré las redes Así lo hicieron Y recogieron Una cantidad Tan grande De peces Que las redes Se les rompían Entonces Llamaron por señas A sus compañeros De la otra barca Para que los ayudaran Ellos se acercaron Y llenaron Tanto Las dos barcas Que comenzaron A hundirse Hasta allí Esta historia Es extraordinaria Se han filmado Tantas historias En películas Cuando Jesús Cuando Jesús Llega con Pedro Jacobo Juan Gente que estaba A orillas del río Del lago Genetzaret O es el mar De Galilea Es el mismo Ya a la hora Donde el sol Está alumbrando Tan fuerte Que los pescadores Dijeron Se acabó La hora De la pesca Ya no vamos A sacar Nada Y no sacamos Nada En toda la noche Fue una noche Inútil Desvelo Esfuerzo Hambre Frío Cansancio Y llegamos Con las manos Vacías Hoy no habrá Dinero Para la casa Hoy no habrá Comida Para la mesa Hoy no podremos Vender Nada Hoy no tendremos Ni siquiera Para pagar Un poco De los impuestos Romanos Que siempre Nos están Agobiando Y ahí están Lavando las redes Pedro Y sus amigos Sus compañeros Y llega Jesús Y una gran multitud Está con él Jesús quiere hablarle A la gente Pero necesita Un espacio Así es que le dice A Pedro Pedro me prestas Su barca Si La puede mover Un poquito Hacia adentro Si Unos Cinco metros Adentro Para que ya la gente No se meta Al agua Él se sube A la barca Y desde allí Empezó A hablar La verdad Hablar La palabra La palabra Que está viva La palabra Que es poderosa La palabra Que es más Cortante Que cualquier Espada De dos filos Jesús empieza A hablarla Termina su mensaje Y como Jesús Todo lo que pide Prestado Lo regresa Mejor que como Lo encontró Le dice a Pedro Pedro Vamos a meternos Un poco Al mar Profundo Y echar Las redes Para pescar Se imagina Usted La cara De Pedro Fatigado Desvelado Cansado Crisis Económica Pensando No tengo Para llevar Comida No tengo Para pagar Sueldos No tengo Para pagar Impuestos Estoy Tan Cansado Y ahora Viene Un Predicador Ambulante Que por cierto Es carpintero Y de pesca No sabe nada Y viene Y me dice Vamos a pescar Se puede imaginar La cara De Pedro Digo la cara De Jacobo Y la cara De Jesús Y la cara De todos ellos Pero Pedro Le dice Señor Toda la noche Hemos estado Tratando De pescar Algo La noche Es la hora Buena Es cuando Los peces Suben A la parte Alta Del agua Y ahí Los atrapamos Pero ahorita Ya están En las profundidades Y no tenemos Equipo Se imagina La mirada Que le echó Jesús Y Pedro Le contestó Bien 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 En tu Palabra Vamos a ir A pescar Esta versión Dice Maestro En el verso Cinco Hemos estado Trabajando Duro Toda la noche Y no Hemos pescado Nada Le contestó Simón Pero como tú Me lo mandas Echaré Las redes Así lo dice El verso Cinco En esta versión Pero en la versión Antigua Dice Maestro Toda la noche Hemos trabajado Sin pescar Nada Más Más En tu Palabra Vamos a pescar Ya usé Todas Mis habilidades Ya usé Todo el equipo De pesca Ya usé El mejor horario De la pesca Ya usé A los mejores Hombres De la pesca Y nada Sirvió Pero ahora Lo hago Ya no solamente Con esto Ahora lo hago En tu palabra Por orden Tuya Porque tú lo dices Señor Jesús Y se fueron Me imagino A Pedro Echando las redes Sin ganas Ahora recogiéndolas Y ah caray Está pesada Ha de ser una piedra Ah caray Está bien pesada Ha de ser una llanta Que trae una placa Y el periódico Y jalando Y se empiezan A mover las aguas La red venía Con tal cantidad De peces Que cuando empezó A subirla Se llenó La barca La red Se empezó A romper Y Pedro Le hace señas A Jacobo Y a Juan Muchachos Muchachos Vengan Se miren Jacobo Y Juan Ven eso Echan la red A la barca Y a darle Rápido Al remo Llegaron Llenaron Dos barcas Tanto Las llenaron Que empezaron A hundirse Regresaron Dos pescaditos Para afuera Para que No se hundiera La barca Y todavía Regresaron Las redes Para que se vayan Los peces Que ya no podían Que historia Que historia Cambiar Las tinieblas De la noche Por la luz Del día Cambiar La escasez La pobreza Por riqueza En abundancia Comida En la mesa Pago De impuestos Pago De salarios Comprar Una mejor Lancha Que historia Cambio De tristeza De vergüenza De cansancio Por una alegría Imagínese La cara De Pedro Haber hecho Un negocio En cuestión De minutos Un negocio Tan grande Que le produjo Dinero Para todo El resto Del mes Que historia De no tener Nada Ahora poder Generar Empleos Vénganse Y les llenó La barca Vénganse Y ahí está El pago Por adelantado Generador De empleos Se convirtió Pedro Y todo Por caminar De acuerdo A una palabra La palabra De Dios Esto lo he visto Toda mi vida Y si funciona Con razón Hebreos Dice Ciertamente Si funciona Si está viva Esta palabra Si está Viva Ciertamente Es poderosa Y es más Cortante Esta palabra Cortó La escasez Y desató La abundancia Esta palabra Cortó La tristeza La vergüenza La depresión La angustia El miedo El terror Y fatiga Que llevaba Pedro Y lo cambió En abundancia En alegría Extrema Imagínese Llegar a Pedro Con los Sacos Llenos A la casa Imagínese Jesús dijo Ciertamente En verdad En verdad Les digo Todo cambió Por caminar De acuerdo A la palabra Digo Que lo he visto Tantas veces Porque Mire Por poner Un ejemplo El matrimonio Cuantos Matrimonios Viven De acuerdo A sus propias Experiencias Y ahí Tienen la Consecuencia Cuantos Matrimonios Deciden Ordenar Su matrimonio Dirigir Su matrimonio De acuerdo A la escuela De sus padres De acuerdo A la escuela De sus amigos De acuerdo A la cultura Social De acuerdo A la psicología Moderna Y ahí Tienen sus Consecuencias Ahí van Tumbo Tumbo Y tumbo Y tumbo Pero cuando Una parejita Un matrimonio Dice Ya no voy A dirigir Mi hogar Conforme Lo aprendí De mis padres Ya no voy A manejar Mi matrimonio Conforme Lo aprendí De la sociedad Ni siquiera Voy a manejar Mi matrimonio Como a mí Se me antoja Lo voy a manejar De acuerdo A la palabra De Dios Ese matrimonio Cambia De pobreza A riqueza De tinieblas A la luz Admirable De su presencia Qué historia Qué historia Todo Por vivir De acuerdo A la palabra De Dios Cuando Dios Dice algo Y nosotros Lo obedecemos Ya no estamos Sometidos A las reglas De la pesca Ahora el todopoderoso Nos va a traer Los peces Aunque no sea El horario Cuando caminamos De acuerdo A la palabra De Dios Ya no estamos Sometidos A la regla De la medicina Y de la salud Y de la ciencia Médica Ahora podemos Vivir una vida Sana En plenitud Los ojos Funcionando Los dientes Funcionando Los intestinos Funcionando Los oídos Funcionando Cuando vivimos De acuerdo A la palabra De Dios Nos salimos De todo Formato Para vivir En el formato Del Señor Cuando compramos Aquí Algunos Que tienen Tantos años Con nosotros El licenciado Anaya Me acompañó A la compra De este Terreno Era un terreno Valdío Pantano Cuando lo Compramos Que historia Caminar De acuerdo A la palabra Yo me acuerdo Que el 100% De la gente Mi familia El 100% Mis amigos El 100% De la Congregación El 100% De mis conocidos En otras partes De la República Me dijeron Carlos No te metas Ahorita A comprar Un terreno Mira lo que dejó Carlos Salinas De Gortari El país Está en quiebra Los mexicanos Están yendo A los Estados Unidos Los negocios Han quebrado La gente No tiene empleo Te vas a meter En un lío Espantoso Y es cierto Es cierto Así estaba El país Pero cuando Caminamos En la Palabra De Dios Nos salimos De ese Ambiente Y entramos Al ambiente Del Rey Oh Que ambiente Una señora Cuyo hijo En drogas Entraba y salía A la cárcel Y ya ni en la cárcel Lo querían Durmiendo En los puentes En las calles Durmiendo En las vías Del tren Y esta señora Decía Algún día Lo voy a ver Predicar La palabra De Dios Los otros Hermanos Hijos De la señora Mamá Ya suéltalo Mamá Ya olvídalo Piensa Que ya se murió Mamá Ya no lo quieren Ni en la cárcel Mamá Ya se volvió Loco Deséchalo Ya se acabó Algún día Voy a verlo Bañado Rasurado Trabajando Y sirviendo A Dios Porque ella Se agarraba De un verso Cree En el Señor Jesucristo Y serán Salvados Tú Y toda Tu casa Ella se agarró De ahí Pues ya tuve El privilegio De conocer A ese hombre Predicando La palabra De Dios Un hombre De trabajo Un hombre Que anda De corbata Un hombre Que dirige Congregaciones Y ha plantado Congregaciones En muchos lugares Porque lo que es Imposible Para el hombre No es imposible Para Dios Porque para Dios No hay nada Imposible Ahora Quiero tratar De calmarme Y poder Instruir un poquito Más que predicar Si me acompaña En segunda De Timoteo En el Nuevo Testamento Antes de los Hebreos Está Timoteo Primera Y Timoteo Segunda En el capítulo Tres En el Versículo Dieciséis Del verso Quince Vamos a empezar Segunda De Timoteo Capítulo Tres Verso Quince Desde tu Niñez Conoces Las sagradas Escrituras Que pueden Darte La sabiduría Necesaria Para la salvación Mediante La fe En Cristo Jesús Verso Dieciséis Toda La escritura Es Inspirada Por Dios Y es útil Para enseñar Para reprender Para corregir Y para instruir En la justicia A fin De que el siervo De Dios Este Enteramente Capacitado Para toda Buena Obra Cuantas cosas Dice este verso Toda la escritura Es inspirada Por Dios Inspirado Significa Que Dios Le sopló Le dio El secreto A los que Le estaban Escribiendo Se las Dictó Les Inspiró La Biblia Se llama Biblia Que significa Biblioteca Conjunto De libros Por eso Se llama Biblia Y desde Génesis Hasta el Apocalipsis Son Sesenta Y seis Libros Génesis Éxodo Levítico Número Deuteronomio Cinco Seis Siete Ocho Nueve Crónicas Salmos Proverbios Eclesiastes Isaías Cantares Sesenta Y seis Libros Treinta Y tres Autores Escribieron Estos Autores Los sesenta Y seis Libros En un Lapso De mil Ochocientos Años No se Escribió En un Ipad En quince Minutos Mil Ochocientos Años No se Conocieron Los autores Pero todos Ellos Cuando se Encerraban En su Habitación Para Escribir Alguien Les Soplaba Les Inspiraba Lo que Debían Escribir No lo que Se Les Ocurría Después De haber Ido A un Partido De Béisbol O Después De haber Cenado Algo Grasoso No 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 Ahí En el Secreto Alguien Les Inspiraba Y Dice Si Toda La Escritura Es Inspirada Por Dios Luego Nos Dice Para Que Sirve Es Útil Para Enseñar Útil Para Enseñar Para Reprender Para Corregir Para Instruir En la Justicia A fin De que El Siervo De Dios Este Enteramente Capacitado Para Toda Buena Obra La Semana Pasada Veíamos A Satanás Tratando De Eliminar A Jesús Aviéntate Al Despeñadero Si Eres El Hijo De Dios Jesús Dice Escrito Está No Tentarás Al Señor Tu Dios Si Eres El Hijo De Dios Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Escrito Está No Solo De Pan Vive El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale De La Boca De Dios La Semana Pasada Vimos Como Jesús Se Mantuvo Firme Contra Los Ataques Del Diablo Con La Pura Palabra De Dios Dice Que Es Útil Y Ahora Estamos Viendo A Pedro Suplir Las Necesidades De Su Hogar Cambiar Su Lamento En Baile Pagar Los Impuestos Ahora Estamos Viendo A Pedro Generando Empleos Por Caminar En La Palabra De Dios Yo le Pregunto A usted En que Vamos A Caminar En Nuestras Costumbres Mexicanas En Nuestra Idiosincrasia En Que Vamos A Caminar Nosotros Es Que Mi Abuelo Todos Los Días Le Daba Dos Cachetadas A Mi Abuela Y Así Así Se Mantenía En Orden Ah No Está Bien En Que Vamos Nosotros A Caminar Yo sé Que Usted Va A Caminar De Acuerdo A La Palabra De Dios Yo Deseo Caminar En La Palabra De Dios Yo Deseo Llenar Mi Barca Y Generar Empleos Yo Deseo Cambiar Todo Lamento Y Toda Angustia Por Alegría Toda Escasez Por Prosperidad Y Usted Que Bueno La Biblia Entonces Estos 66 Libros Inspirados Por Dios Es Útil Para Enseñar Para Reprender Para Corregir Para Instruir Ese Libro Que Usted Tiene En Sus Manos Es El Libro Más Vendido Del Mundo Fue El Primer Libro Impreso Es El Único Libro Que Está En La Luna Que Los Astronautas Dejaron Sembrado Allá En La Luna Es El Libro Que Ha Sido Traducido A Más Idiomas En El Mundo Entero Sabe Por Que Tiene Tantas Características El Más Vendido El Más Traducido El Primer Escrito Impreso Sabe Por Que Porque Dios Desea Que El Mundo Entero Conozca Su Palabra Porque La Palabra De Dios Está Viva Es Poderosa Es Cortante Sirve Para Instruir Sirve Para Corregir Sirve Para Redarguir Sirve Para Guiar Sirve Para Estorbar Y Si Satanás Viene Contra Ti Sirve Para Defenderte Y Si Si Escasez Ha Llegado Porque Otro Presidente Nos Deja El País La Bancarrota No Importa Que Tu Barca Este Totalmente Seca Con La Misma Palabra Dios Te Vuelve A Llenar Tu Barca Que Características De Este Libro Amo Amo Tanto Mi Biblia Yo No Sé Cuántas Biblias Me He Acabado A Lo Largo De Estos Años En Las Madrugadas Cuando Estoy En Mi Oficina Meditando Un Texto Mire Perdóneme Pero Hasta Le Doy Un Beso A La Biblia Señor Este Beso No Es Para Un Papel Con Tinta Este Es Un Beso Para Ti Cuánto Amo Tu Palabra Señor Cuánta Instrucción A veces Me da Risa Me da Risa Cuando Alguien Me Dice Usted Es Un Hombre Inteligente Si Supieran Usted Es Un Hombre Inteligente Si Supieran Lo que Estoy Haciendo Es Tratar De Meditar Un Texto Vivir De Acuerdo Y Luego Me Dicen Usted Es Un Hombre Inteligente La Biblia Jesús Jesús Defendió Diciendo Escrito Está O sea La palabra Dice Cuántas Veces Lo dijo Jesús Tres Y cuántas Veces Dijo Satanás Escrito Está Una Y dijimos Tres Por Uno Vamos Entrar Allí Otra Vez La Palabra Un Verso De La Palabra Es Como Lo Usó Satanás Escrito Está Aviéntate Escrito Está A sus Ángeles Va Mandar Acerca De Ti Para Que Tu Pie No Tropieze En Piedra En Sus Alas Te Llevarán Jesús Le Dice Escrito Está No Tentarás Al Señor Tu Dios Jesús Utilizó La Palabra Pero No Un Solo Verso Ni Dos Sino Tres Eso Nos Muestra Que La Biblia No Puede Ser Usada Por Un Solo Verso No Puede Ser Usada Así La Biblia Tiene Que Conocerse Desde El Génesis Hasta El Apocalipsis Los 66 Libros Inspirados Por Dios Para Conocer La Palabra De Dios Porque Un Solo Verso Es Como Satanás Le Hizo Estaba Hablando Con Unos Hombres Que Han Caído La Terrible Cadena Del Homosexualismo Y Ellos Me Preguntaban Si Estaban Bien O Estaban Mal Yo Yo Dije Porque Me Preguntan Eso Es Que Todos Nos Juzgan Mi Papá No Quiere Verme Mi Mamá Pues Es la Que Me Habla Mis Hermanos Les Da Vergüenza En El Trabajo No Me Soporta Nadie Yo Creo Que Estoy Bien Pero Entonces Porque La Gente No Acepta Que Yo Tenga Una Pareja Estoy Bien Estoy Mal Y El Otro Hombre Llorando Tomados De la Mano Y Le Dije Y Si Todos Te Juzgan Entonces Que Estás Bien O Estás Mal No Sé Yo Creo Que Estoy Bien Porque Crees Que Estás Bien Porque Dios Está Entre Nosotros A ver A ver A ver A ver Explícame Como Que Dios Está Entre Ustedes Dos Como Pareja Claro Dios Es Amor Y Él Y Yo Nos Amamos Mucho Así Es Que Dios Está Entre Nosotros Un Verso Fuera Del Contexto Es Puro Pretexto Porque Dios Dice La Biblia Dios Es Amor Ah Entonces Porque Dios Es Amor Entonces Está Permitido Y Y Que Dice El Resto De Los Libros Acerca De La Inmoralidad De Los Hombres Que Se Echan Con Hombres Los Hombres Que Se Echan Con Animales Todo Lo Que Vamos A Hacer Con El Resto Por Un Verso Eliminar El Resto Satanás Usó Un Verso Jesús Usó Tres Cuantos Quieren Sus Barcas Llenas A ver Levante Bien Su Mano Yo También Quiero Darles Pensando Acerca De La Necesidad Más Apremiante Que Tenemos Los Seres Humanos Una Economía Sana Esa 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 Necesidad Más Apremiante Si o No Los Recién Casados Ahí Están En El altar Y Se Ven Tan Bonitos Y Miren Se Les Escurren Gotas Pero No De Lágrimas De Miel Y Por La Baba También Ellos Piensan Que De Amor Se Va Sostener El Universo Pero a la hora de la hora cuando pasó Un mes después y ahora hay que pagar la Cuenta de la luna de miel Ahora hay que pagar la luz Ahora hay que pagar el agua Y ahora hay que pagar el sky Y la preciosa novia dice No tengo medias Se me acabó La pintura de labios Voy a ir al manicure y al pedicure No traigo ni desodorante Ahí empieza la realidad La economía Una economía estable Es importante Sana y fructífera Mucho mejor En esta historia Jesús les llenó la barca Economía Así es que Yo quiero llevarlos en primerísimo lugar A Filipenses capítulo 4 ¿Se acuerdan que lo vimos también? Después de Gálatas Sigue Efesios Después de Efesios Filipenses Filipenses capítulo 4 En el verso 19 En el verso 19 Así que Mi Dios Les proveerá De todo lo que necesiten Conforme a las gloriosas Riquezas que tiene En Cristo Jesús Si hay en la Biblia Si hay en la Biblia Muchos versos de prosperidad Pero un verso solo Es como Satanás lo usa Los versos de la Biblia Que nos hablan de prosperidad Te serás la cabeza Y no la cola Estarás encima Y no estarás abajo Serás bendito y prosperado Cuando sales Bendito y prosperado Cuando entras Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Mas a ti no llegará Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Mi Dios Pues suplirá Todo lo que les falta Conforme a sus riquezas En gloria El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Ese Es un enlistado Largo Que les acabo De dar de versículos Pero ese es un verso Nada más Ese es el verso Que nos motiva Ese es el verso Que nos dice Si hay riqueza No tengo por qué Vivir en pobreza Me encanta el texto Donde la Biblia Nos enseña Que Jesús Se hizo pobre Para que usted y yo Fuésemos Jesús se hizo pobre Para que usted y yo Fuésemos Ricos Hay tantos versos Pero todos esos Todos esos Son nada más uno Es el que nos Motiva El que nos Abre los ojos Pero hay que Agarrar los otros Versos De la Biblia Déjeme llevarle Al segundo Verso Al segundo Escrito Está Para que la Economía Se establezca En su vida En Génesis Capítulo Número Cuarenta Y uno No lo voy a Buscar Nomás se los Voy a decir Génesis Cuarenta Y uno Encontramos Una crisis Espantosa En Egipto Algo así Como está Sonora El día De hoy Que no hay Ni para Los sueldos Ni para Medicamentos Ni para La luz En edificios Gubernamentales No hay para Las calles No hay pavimento No hay nada Así estaba Egipto Pero el asunto Fue el siguiente José El gobernador Supremo De Egipto Se puso A ahorrar Durante Siete Años La quinta Parte El 20% De todo Lo que Entrara El faraón Había tenido Un sueño Que lo inquietó Mucho El veía Siete vacas Gordas 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 Preciosas Y después Salían Siete vacas Flacas Tan flacas Tan flacas Que se veían Puros huesos Las vacas Flacas Se comieron A las gordas Y ni tantito Se les notaba El faraón Se despierta Luego viene Otro sueño Y ve el faraón Siete espigas De trigo Gordas Doradas Listas Para Para molerse Preciosas Y después Siete espigas Flacas A punto De quebrarse Y las siete Espigas Flacas Se comieron A las gordas Y no se les Notó nada Estaban Flacas 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 Como el faraón No entendía El sueño Necesitó Alguien Que se lo Explicara Y José Y José Le dice Las siete Vacas Son gordas Son las Buenas Buenos Años Las siete Espigas Buenas Son siete Años De buena Prosperidad Pero las siete Vacas Flacas Y las siete Espigas Secas Son siete Años De crisis Total ¿Y qué Vamos a Hacer Ahorrar Ahorrar Trabajar Siempre Estamos Trabajando Trabajar Más Siempre Estamos Trabajando Más Hacer Rifas Ahorrar Diga Conmigo Ahorrar 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 ¿Qué Vamos a Hacer Para Salvar A Egipto Y a Través De Egipto A la Humanidad Total Ahorrar Y que Recomiendas El Veinte Por Ciento De Las Manzanas Se Ahorran El Veinte Por Ciento Del Trigo Se Ahorra El Veinte Por Ciento De Al Al Arroz Se Ahorra El Veinte Por Ciento De Cada Trigo De Cada Grano De Cada Semilla El Veinte Por Ciento Se Ahorra Durante Siete Años No Se Toca El Ahorro Bien Cuando Vino El Tiempo Donde No Llovió Donde La Tierra Se Quebraba Solita Donde Los Animales Se Morían Egipto Abrió Los Graneros Abundancia Como Las Hormiguitas Tienen Abundancia En El Invierno Porque Todo El Verano Ahorraron Así Estaba Egipto Todo Porque Un Joven Llamado José Les Enseñó A A Ahorrar Me Gusta Siempre Oír Las Conclusiones De Davos Suiza Donde Los Presidentes Y Los Mejores Economistas Del Mundo Se Reúnen Cada Año Las Conclusiones Siempre Son Bueno Hay Que Mojar Al Cambio Climático Y bla Blah 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 Pero La Conclusión En El Área Económica Hay Que Promover El Ahorro Así Es que Si vamos A usar La palabra De Dios No Por mucho Repetir Mi Dios Pues suplirá Todo Mi Dios Pues suplirá Todo Mi Dios Pues me Suplirá Todo Mi Dios Pues me Suplirá Todo No No Por eso No Por eso Se me Van A llenar Los Bolsillos Yo Tengo Que Como José En El Primer Libro De La Biblia Saber Ahorrar Saber Cortarle Al Cheque Saber Cortarle Al Ingreso Semanal O Quincenal Un Porcentaje Y No Se Toca Ese Dinero No Se Toca Por Siete Años Sabía Usted Que Los Judíos Cuando Emprenden Un Negocio No Le Sacan Al Negocio Hasta Dentro De Siete Años Solamente Le Invierten De Donde Aprendieron Esas Reglas Sabe Cuál Es El Problema Del Ahorro Porque Todos Decimos No Podemos No Me Alcanza No Tengo De Donde Voy A A Ahorrar De Donde Carlos Crees Tú Que Voy A Ahorrar El Problema Del Ahorro Es Que Nosotros Gastamos Y Luego Queremos Ahorrar Lo Que Sobro Y Cuando Sobro Ese Es Es El Problema Nosotros Tenemos Que Aprender Esos Versículos Mi Dios Pues Suplirá Todo El Señor Es Mi Pastor Nada Me Faltará El Señor Se Hizo Pobre Para Que Yo Sea Rico Riquezas Honra Y Vida Es El Pago Que Dios Me Da Por Servirle Con Humildad Todos Es Versos Pero Son El Número Uno Ahorita Estamos Con El Número Dos El Número Dos Tiene Que Amarrar A los Versos Número Uno Con Que Con El Ahorro Tenemos Que Ser Como Los Israelitas Ahorran Primero Y De Lo Que Sobre Gastan Queda Claro Gasto Pago 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 Nieve Sin esto Me Sobraron Diez Pesas De Aquí Voy Ahorrar Error 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 Horror Terror En el Futuro De Lo Que Usted Reciba Ahorro Primero Y De Lo Que Sobre Tacos Si Es Que Sobró Cine Si Es Que Sobró Pero Hay Gente Que No Le Alcanza Pero Todas Las Noches Se Fueron A La Fritanga A Los Taquitos A Los Suchis A Todos Lados Si O No Le Podemos Dar Un Aplauso A Dios Cuantos Suchis Más Quiere Cuantos Taquitos Más En la Noche Cuantos Más Cuantos Más El Ahorro Voy a Terminar Tercer Verso Se Acuerdan Que Jesucristo Dijo Escrito Esta Cuantas Veces Tres Llevamos Dos El Tercer Verso Que Quiero Amarrar Para Verdaderamente Dios Me Llene Mis Barcas Está En Malaquías Capítulo Tres Es El Último Libro Del Antiguo Testamento Antes De Mateo Que Es El Primero Del Nuevo Testamento Malaquías Capítulo Tres En El Verso Diez Dice Lo Siguiente Traigan Íntegro El Diezmo Para 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 Fondos Del Templo Y Así Habrá Alimento En Mi Casa Pruebenme En Esto Dice El Señor Todopoderoso Y Vean Si no Abro Las Compuertas Del Cielo Y Derramo Sobre Ustedes Bendición Hasta Que Sobre Abunde Exterminare A La Langosta Para Que No Arruine Sus Cultivos Y Las Vides En Los Campos No Se Pierdan No Se Pierda Su Fruto Dice El Señor Todopoderoso Hasta allí Miren Los Primeros Versos Es Nomás Para Motivarnos Riqueza Sonre Vida Riqueza Sonre Vida Y Pobreza Todavía Segundo Ahorro 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 Dígale A Dios Señor He sido Necio No Está En Mí No Tengo La Cultura No Puedo Señor No Se Ahorrar Se Me Olvida Estoy Tengo Teflón En El Alma No Se Me Pega El Ahorro Ayúdame A Ahorrar Y Entonces Ya Cumplimos Con El Segundo Verso Y Mire Si usted Empieza A Ahorrar En Un Año Me Platica Cómo Le Va En Dos Me Platica En Siete Años Usted Va Querer Andar El Que Ahorra Poco A Poco Se Enriquece Dice Proverbios Pero El Tercero El Tercer Escrito Está No Deja Dios Fuera De Su Negocio El 10% De Lo Que Usted Ganó Déselo A Dios 10% 10% Es El Impuesto Más Bajo En La Tierra No Lo Cobra Estados Unidos México Mucho Menos Los Impuestos En México Son Carísimos Altísimos Dios Te cobra Un Impuesto Y Ese Dinero Es Para El Sostenimiento Para Comprar Más Salones Para Comprar Más Equipo Para Pagar La Luz Y El Agua Y Teléfono Y Más Sillas Y Limpieza Ese Impuesto Que Cobra Dios Es El 10% Es Nada Nada Ese Es De Dios Usted Se Lo Da Dios Hay Quien Le Da El Impuesto Al Cantinero Ahí Si Es Fiel Hay Quien Le Da El Impuesto Al Taquero Y Ahí Es Fiel Hasta Íntimo Amigo Del Taco Piña El Taquero Es Mi Amigo Mira Yo He He Con El Taquero Y Hasta Me Los Fía Y Luego Se Los Pago Porque Es Amigo Mío Y Los Diezmos Una Holes Por Favor No Pueden Dar Un Diezmo Del Diez Por Ciento Y Quieren Que Dios Los Bendiga Gracias A Dios Por La Familia Amistad Por Los Dadores Del Diezmo Porque Gracias A Los Dadores Del Diezmo Los Que Pagan Su Impuesto A Dios Del Diez Por Ciento Miren Todo Lo Que Tenemos Miren Todo Lo Que Se Ha Hecho No Está Usted A Gusto Con La Refrigeración Gracias A Dios Por Ese Diez Por Ciento Con Ese Diez Por Ciento Dice Malaquías Capítulo 3 Verso 10 Que Dios Abre Las Y Y Tien 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 Por Ciento Se Abre Las Puertas Del Cielo Y Te Empiezan A Caer Bendiciones Pero Ahora Van Aparecer Los Ladrones Aquellos Que No Te Pueden Ver Con Un Poquito De Dinero Porque Me Prestas Me Prestas Me Prestas Y Los Primeros En Llegar Son Los Familiares Todos Te Andan Oye Este Supe Que Que Te Ganaste Y Supe Que Heredaste Y Supe Que Recibiste Y Supe Que Te Jubilaron Y Supe Que Te Pensionaron Me Puedes Prestar No Cada Quien Vive Las Consecuencias De Lo Que Sembró Usted Sembró Trabajo Es Justo Que Reciba Sus Finanzas Pero Si Las Andas Repartiendo Como María Teresa De Calcuta Va A Terminar En Una Pobreza Como La Hermana Teresa De Calcuta Van A Venir Los Ladrones Van A Venir Los Zopilotes Una Ocasión Andaba Yo De Cazador Andaba Con Un Amigo Con Javier Y Lo Único Que Me Salió Fue Un Coche Jabalí Un Coche Jabalí Que Ni Su Familia Lo Quería Porque Olía Espantoso Y Ese Dije Ese Vamos A Cenar Y Pum Me Lo Eché Y Ahora Había Que Cargarlo Y No Estaba Javier Quien Lo Va A Cargar Echármelo Yo Con Esos Olores Ahí Pensé Hubiera Invitado Ana María Pues Lo Que Hice Fue Dejar El Animal Ahí Ahí Voy Caminando Hasta Buscar A Javier Entre Los Dos Ya Cargar Cuando Regresamos Había Una Familia De Sopilotes Había Familia De Coyotes Puros Ladrones Nadie Los Invitó Sabes Que Tú Y Yo Apenas Tenemos Algo En Las Manos Y Empiezan A Aparecer Los Sopilotes Los Buitres Los Coyotes Y Los Lobos Y Y Muy Lejos En La Familia En La Familia Ahí Aparecen Pero La Biblia Dice Que Cuando Damos El Diezmo Dice La Biblia Amarraré Por Ti Al Devorador No Voy A Permitir Que Lo Que Te Estás Ganando Y Multiplicando Y Ahorrando Se Lo Lleve El Devorador Ese Devorador Ladrón Llamado Coyote Buitre Ese Lo Va Atar El Mismo Señor Jesucristo Porque Tú Y Yo Le Damos El Diez Por Ciento Le Damos Otro Aplauso Al Señor Bien Acompáñeme Si es Tan amable En esta Oración Señor Yo Quiero Ser Un Oidor Y Hacedor De Tu Palabra Pero No Quiero Quedarme Con Un Solo Verso Quiero Avanzar Al Segundo Y Al Tercero Quiero Vivir Como Dice Tu Palabra De Triunfo En Triunfo Y De Victoria En Victoria Y Para Empezar Te Entrego Mi Corazón De Hoy En Adelante Tú Eres Mi Dios Amén Muy Buenos Días A Todos Que Gusto Saludarles Listo